Bueno, vamos a ver las unidades de volumen, que esto te va a hacer falta. Vamos a ver, la unidad de volumen del sistema internacional es el metro cúbico. Pero esto no lo usa nadie. En la vida real los problemas te van a salir. Decímetro, centímetro, milímetro. Decámetro, hectómetro y kilómetro. Aquí se pasa de tres en tres. Sería por mil. O corre la coma tres veces a la derecha, por mil, por mil. Y para pasar de unidad pequeña a grande, se divide entre mil. Entonces la unidad que se usa más, o la que va a usar todos los problemas, es el litro. Un litro es un decímetro cúbico. Esto es un litro. Sí, un litro es una caja. Un cubo de 10 centímetros de arista. Es un decímetro cúbico. Entonces, el cambio de unidad que más vas a hacer es que un metro son mil decímetros cúbicos. O es lo mismo que decir que un metro cúbico son mil litros. Porque, o sea, un decímetro cúbico es un litro. Y el decímetro cúbico es un litro. Un decímetro cúbico es un litro. Un balón para copiarlo. Un balón para copiarlo. El valor es crístico de los verbos va a desarrollar. Entonces, si te dicen que una piscina tiene 356,45 metros cúbicos, tú para calcular los litros que caben puedes hacer este factor de conversión. Un metro cúbico son mil litros. Es decir, lo que hace es multiplicarlo por mil. Serían 356,450 litros.